¿Cómo le va, licenciada? ¿Qué dice usted? ¿Cómo andan todos? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Todo bien. Pero qué bella que está, Furita. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo es eso que me dijeron que hoy venía a jugar? Vamos a jugar con toda la energía. Vamos a jugar verdadero o falso de la alimentación. Feriado, lunes, la gente está en su casa. Bueno, a que jueguen con nosotros. ¿Con qué nos pagás? ¿Qué ganamos? Con pizza. Con pizza. Una vida saludable. Vamos a dar algunas cosas ricas para darle si gana. Bueno, vamos a arrancar con la gente. Que la gente juegue con nosotros, que anote. Porque le va a dar la respuesta para siempre. Cuenta. Lo que he visto de todo general. ¿Verdadero o falso de algunos alimentos? Le voy a ganar, les quiero avisar. ¿Saben cómo son las paletas? ¿Saben cómo son las paletas? Sí, verdadero o falso. Verdadero o falso. Bueno, no sé, por las dudas. Bueno, arrancamos. Comer un huevo todos los días es saludable. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, es verdadero. Vamos a explicar por qué. A ver, esto es un mito. A veces dicen, no se puede comer huevo porque aumenta el colesterol. Exacto. No hay ningún estudio científico que avale esta situación, que el colesterol del huevo aumenta el nuestro de la sangre. Ahora, la yema, lo amarillo, calá, tiene vitamina y tiene colesterol en la composición. Claro. Y lo blanco, que es la clara, es pura proteína. ¿Qué cantidad por día yo le doy a la gente para que coma huevo? Si no tiene problemas renales, siempre estamos hablando sin patologías previas. Uno o dos huevos pueden comer. Uno entero con dos claras o si no dos enteros. ¿Y por qué tiene problemas renales le hace mal? ¿Cómo? Porque el exceso de proteína, la gente que tiene problemas renales hay que bajarle la proteína a la alimentación. Y como es mucha proteína. Y también la gente que quiere bajar de peso, cala, ¿qué pasa? A ver, si yo le bajo la cantidad de huevos por la grasa que contiene, pero no por el colesterol en sí. O sea, que clara sí, pero yema no en ese caso. Claro, pero sí se puede comer un huevo por día a dos y en un desayuno está buenísimo. Buenísimo. Empezar a cambiar estos desayunos, señora, señor. Yo. Arranque con un desayuno más arriba, más energético, ¿sí? Salgamos del café con leche con la tostadita. Hagamos algo que nos dé más energía. Ahora huevos revueltos con poca cantidad de materia grasa. Claro, hacemos un huevo revueltos, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Hacemos con agua directamente, pones en el sartén agua, que se calienta, que hierva, y ahí le rompes el huevo. Sí, y haces taca, taca, taca. Lo mezclás y lo comes así. Y si no, lo rompes y que te quede armado. Y lo pasas a una tostadita de pan sin gluten o pan de semillas o pan negro. Eso con un poquito de palta es un desayuno riquísimo. Yo lo probé, Puri, esto que haces con agua, me lo enseñaste y fue un contrafunción el huevo así. Si quieren, lo que le pueden hacer es un hilito de aceite de oliva por encima. Pero no en fritura, sino que una vez está servida para el sabor. Un poquito de pimienta negra. Y eso es un riquísimo desayuno. Mancetín. Ah, no, no. Ya te fuiste, Cala. Dejo que tomes el café con eso, mirá lo que te digo. Bueno, ¿seguimos? Vamos al segundo. Tomar jugo de pomelo en ayunas ayuda a quemar grasas. ¿Qué dicen? Mirá, así te lo digo. A ver. Muy bien, es falso. Ah, estamos todos votando. Cala, es falso. Cala, está mal. ¿Quién inventó eso? A ver, esto es un visto. Yo perdí peso. El peso lo perdí. Tú has perdido peso. Edith, Edith, ¿cuándo fue eso? Y no lo aguanto a recuperar. Es mi amigo, Edith, ¿cuándo me lo enseñó? Es como Marcela Brane. Esas cosas que se escuchan por ahí. Ay, por favor. Las famosísimas cosas. Señora, señor. A ver, explica. Si usted está haciendo el sacrificio terrible de tomar un pomelo en ayunas, porque no le gusta y lo toma igual para quemar grasa, no le va a quemar ninguna grasa. Ácido como poco. Claro, muy ácido, muy amargo a la mañana. Mañanas de aceite. No, no. Te lo ha servido para nada, chicos. No, tengo que cambiar la historia. Estás más flaquita que nunca. ¿Qué pasa con el pomelo? A ver, tiene ácido cítrico, ¿sí? Pero ese ácido no significa que nos va a ayudar a quemar la grasa de nuestro organismo. Lo que sí va a estimular es la secreción de bilis. Entonces, si nosotros consumimos algo con grasa, va a ser una mejor digestión. Pero no quiere decir que va a quemar la grasa de nuestro cuerpo. ¿Entiendes? Y a la mañana no hay nada en el estómago. Me han engañado. Totalmente. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Han sido milmente engañado? Años, años. ¿Y te dio resultado? No, en absoluto. No te dio cuenta. No, no te dio resultado. ¿Para qué? O sea, la gente tiene que saber que si hace eso a la mañana para quemar grasa, no le va a quemar una sola grasa. Si se usa el ácido cítrico del pomelo, ¿para qué? Para las conservas de, por ejemplo, mermelada, ¿no? Ah, hay que ponerle el que hace mermelada, claro. Claro, pero no para nuestro organismo, ¿eh? Perfecto. Mito de esterrado, señora, señor. Excelente. Bueno, si lo quieren como vitamina C, está buenísimo, ¿eh? Porque aumentan las defensas, aumenta la inmunidad. Ah, claro, nunca me refrié en 14 años. Bueno, eso te dio eso. Sufriste, pero está lleno. Pero no perdí peso. No perdí peso. Bueno, vamos con el tercero. A ver. Los productos integrales engordan menos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Ya. Bueno. A ver, los productos integrales engordan menos. ¿Qué dicen? Menos que qué. Menos, pará, pará. Que los no integrales. Claro, que los blancos. Bueno, no sé, para mí hay trampitas. Esto es falso. Así que Dani y Cala van perdiendo. Cala van a estar perdiendo. Anoto, anoto. Bueno, chicas, ustedes están más alineadas, me escuchan bastante más. Pero ellos dos abajo. Yo soy tu mejor alumna. Abajo. Ahí va. A ver, mi nada. Los productos integrales. Basta, ahorita, de tu columna no sale más. Los productos integrales, lo que tienen es fibra. Y claro. Pero no quiere decir que engorden menos que los productos blancos. Sí, me va a parecer con el pan blanco. No, no, señor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Explique, ¿por qué dice eso la licenciada? Tienen las mismas calorías. Por ejemplo, un pan blanco. Que un pan, una tostada de pan blanco que una tostada de pan negro. Las mismas calorías. La fibra ayuda a qué? A un montón de buenas funciones en el organismo, señora, señor. A mejorar la constipación, sí, si tienen constipación. A mejorar la piel, a bajar colesterol en la sangre. Eso es lo que hace el producto integral. La fibra es el producto integral. Pero engordan de la misma manera. Si vos querés comer un pancito blanco o un pancito negro porque pensás que engorda menos el negro. Pero es más saludable el negro. No es que tiene menos harina y todo eso. No, no, no. Tiene harina integral. Es harina integral. Pero, por ejemplo, el arroz que hacemos hoy, que es el chamaní, que es el rey de los integrales. Pero esto es un cereal. Es diferente. Y engorda igual que el arroz blanco. Engorda igual que el arroz blanco. No, no es una cuestión... Aporta a otras cosas, no es una cuestión de calorías. De composición, sino que tiene que ver con lo integral, que es mucho más saludable que todo lo refinado o todas las harinas blancas. Claro. Tanto igual pasa con el arroz blanco. Claro. Si quiere más almidón... O sea, Puri, podríamos decir que comer cosas con harina integral es más saludable, verdadero. Pero no significa que se van para engordar menos. Es falso. Es una cuestión de salatosa. O sea, ¿engorda igual un pan normal blanco que un pan integral? ¿Estamos diciendo eso? ¿Estamos diciendo eso? ¿Otra vez hemos sido defraudados? ¿No significa que se va a engordar menos? Es posible que lo dijiste antes. No importa, quiero saber cuál engordar. No, porque tiene que jugar. Bueno, ¿vamos con el otro? Dale, dale. Los aceites no tienen colesterol, verdadero o falso. No tienen colesterol. No tienen col, piensen, por favor. Para mí tienen algo. No tienen colesterol. Para mí no tienen colesterol. Para mí no, mi amor, es una pregunta capciosa, capciosa, capciosa. Mi amor, hay que renovar, hay que renovar. Reformule la pregunta, licenciada. Los aceites no tienen colesterol, verdadero o falso. Aceites vegetales no tienen colesterol. Verdadero, es verdadero, mi amor. No, vos habías dicho falso. Verdadero, mi amor. Hay que razonar, hay que razonar. No tenemos espacio para que se vea. Vamos a explicar por qué, Cala. Sí, por favor. Porque los aceites vegetales, o sea, el colesterol proviene de todo lo que es animal, las grasas animales. Y los aceites son vegetales, entonces no hay ninguna manera que un aceite tenga colesterol. Ahora. Licenciada, perdón que la interrumpa. En una época. Exactamente, yo iba a contar. En una época, las botellas de aceite de oliva decían no contienen colesterol. Exacto. Ok, tampoco tienen nafta, ni kerosene, ni TNT. O sea, es un engaño también. No, una marca que se instaló con ese eslogan. No contiene colesterol, y obvio, no tiene. El tema es que es una publicidad que ya está implícita, o sea, es como una estrategia de marketing donde la gente iba a la góndola en un momento y decía, pero no, si yo elijo por ejemplo la de maíz o la de maíz porque no tiene colesterol. No, ningún aceite tiene colesterol. Vegetales no tienen colesterol. Vegetales no tienen colesterol. Ni oliva, ni maíz, ni girasol, ni soja, ni canola. No, 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 no. No, claro. Esto es algo... Es una mentira. Es una ingaña pichanga. Es una ingaña pichanga. Es una ingaña pichanga. Es una ingaña pichanga. Ahora, si vos me decís qué pasa cuando cocino un aceite. Y mi amor, y si hace fritura. Ese aceite se satura. Entonces ahí no es saludable. Ahí sí provocamos colesterol porque es una grasa saturada. Bueno. Pero si vos vas a la góndola... No hay que usar el aceite usado. Y no. No, eso lo hacían nuestras abuelas, ¿te acordás? Amor, yo conozco gente que usa papas fiestas y la guarda en el cerco. Famosos, ¿no? Famosos, pero voy a dar. Pero eso se hacía antes. Yo recuerdo que nuestras abuelas... Que lo vituelan, lo vituelan también. ¿Se sigue haciendo? Pues supuestamente. Lo restauran. Lo restauran. Se recontra. Bueno, seguimos. Dan, piensen, dan y pensad. No puedo. Beber agua durante las comidas se engorda, ¿verdadero o falso? No, no, no. Una pavada, chico. ¿Cómo una pavada? Hay gente que piensa que es falso. Una pavada. Hay gente que piensa que toma agua mientras como se entran las comidas. Y peor. ¿Cómo ven? Se hincha, pobre. No, se hincha. Una vez más, lo han recomendado por televisión. ¿Qué han dicho? Yo he vivido toda la vida pendiente por algo que pienso que nunca voy a llegar, que es bajar de peso. Vas a llegar si te lo propones. Y yo lo he escuchado en la televisión, enfáticamente. Pero dan nombres. Y te ponen la matrícula, ni me acuerdo. Estos mitos son los que queremos sacar con este juego. El agua hay que tomar la distanciada de la comida porque no sé qué. Exactamente. A ver, el agua vos la podés tomar antes, durante, después. No te va a engordar. Al contrario. Lo único que también ayuda un poco a la digestión, ¿sí? Pero nunca va a engordar el agua. Igual todos estos mitos también que uno cree. Fueron impuestos por ustedes. Pero la gente no se pone a investigar. Para eso estamos acá, para explicarle a la gente. En vez de estar toda una vida sin tomar agua mientras comes, investigas dos minutos y podés... No, no es así. Diciendo. Porque la gente, cuando un profesional le dice algo, cuando hay una publicidad, compra eso. No se confunde. Es verdad, buen mentira. Por eso estamos derribando mitos para que la gente aprenda del otro lado a comer mejor, más saludable y que saque estas cosas raras de la cabeza. Muy bien, buenísimo. Bueno, seguimos. A ver. Vamos. Beber dos litros de agua por día es lo recomendado. Sí, mi amor. Esto quiere decir, esperen. Lo dijo Valeria Maza una vez. Dos litros de agua por día. Está bien, está mal, menos más. A ver qué piensan. Dos litros es lo recomendado. Está bien, mi amor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Hace bien el agua. Verdadero. Muy bien. A ver, ¿por qué dos litros? Lo dijo Valeria en una publicidad, ¿te acordás? No. Lo dijeron entonces en la publicidad. ¿Por qué limpia? Mi amor, ¿por qué limpia? No, ¿por qué limpia? Y te dije, por si. A ver, no más de dos litros. Esto es lo que quiero explicar. Ah, no más. Porque si uno toma más de dos litros, puede tender a retener líquido. Y viste, Cala, que mucha gente y muchas mujeres, sobre todo, se levantan hinchadas, pies hinchados, ojitos hinchados, manos en bueno. Que no tiene que ver con una patología, sino que tiene que ver con la retención de líquido, a lo mejor por tomar de más. Mira, no tome de más. Muchos médicos también le recomiendan a la gente tomar más de dos litros de agua por día. Yo lo que indico son cuatro botellitas de medio, ¿sí? Por día, para tener una medida. Apetita. Claro, la chiquitita. Esos son dos litros, fuera de las infusiones. Así que imaginate, vos tomás dos litros, más las infusiones. Si no te llego, está mal. Más el café de cala. Si no te llego a las cuatro. Son como cuatro. Claro, ¿entendés? No, y además, vas a retener, te vas a sobrehidratar, y no está buena la sobrehidratación. Pero cuando lo haces regular, después no es que vas al baño cada vez. No, claro, porque ya eliminás, tu riñón empieza a eliminar el exceso que necesitas, ¿viste?, de toxinas, y te vas a dar cuenta con el pipí si ya estás desintoxicado. El color. Claro. Entonces, si vos tenés el pipí más blanco, más transparente, más transparente, quiere decir que ya está bien hidratado y está funcionando bien tu órgano. ¿Cómo les está yendo en casa? ¿Están jugando al verdadero falso? ¿Les va bien? Que no digan, que no digan. Más o menos. Bueno, seguimos. Que te escribas. La sal, fija la grasa, ¿verdadero o falso? La sal. Fija la grasa. La grasa, ¿verdadero o falso? Yo digo que no. Mirá como piensa, Cala, me encanta. Y me vamos a poner un hombre inteligente, mi amor. Muy bien, es falso la sal, fija la grasa, es falso. Tiene que ver con el líquido, más que con la grasa. Claro, con la retención. Entonces, si vos vas a hacer un plan saludable, ¿no? Para bajar de peso, estás tomando lo que estás tomando y le agregás sal a tu comida, no estamos haciendo un buen negocio porque vas a retener el líquido y te vas a hinchar. No vas a engordar, pero te vas a hinchar. Y cuando te peses, vas a pesar más, ¿sí? Bueno, vamos al último. Ahí sale el último. Y después seguís. Bueno, ese fue el último. Y como digo siempre... Quiero más, quiero más. Bueno, ya acabó. Viste, Cala, basta. Como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferno. Muchas gracias, licenciada Fruita. Todos una clase viva.